Los críticos del gobierno consideran inviable, cara e inútil la construcción del Tren Maya y su largo recorrido desde el Mar Caribe a las ruinas arqueológicas de Chiapas. Con el tiempo veremos si cristaliza, pero lejos de la promoción y la polémica, hay otro proyecto ferroviario de menor extensión, pero más práctico. El gobierno de Quintana Roo ha registrado ante Banobras y la SCT el tramo que va de Tulum al aeropuerto de Cancún. Sería eminentemente turístico, pasaría por Playa del Carmen, los visitantes documentarían equipajes en los hoteles y los recogerían al llegar a su destino. Modernidad y eficiencia en espera de apoyo federal.